Un kilómetro hacia el mar Las olas dicen chao Las olas dicen chao Las chimi, las chimi, quiero desaparecer Y hablando de chimichurris, estamos en el nuevo local de Insert dentro del Shopping del Sol Donde les voy a hablar de los contenidos del programa de hoy Raúl lo está de viaje, fue a San Pablo a grabar nuevos contenidos para el programa Como anfitriona estoy yo, si ya se dio en cuenta que volví Andrea Montanaro, ¿se acuerdan de mi nombre? Por parte de Raúl, hoy se presenta el último recorrido por Chile Esta vez en el valle de Cachacoal Donde fueron a los viñedos de Santa Carolina Además, en la sección de I Love Music Estuvo una vez más con los chicos de Villa Gran Bolaños Que nos presentan su nuevo ritmo subtropical A modo de dato les tiro que el 21 de junio Los chicos hacen su lanzamiento en La Cachamba Por mi parte, fui a hablar con un maestro Shaolin Él es Jorge Buzzi Un uruguayo que resulta que es una de las personas más importantes De la cultura Shaolin para Sudamérica Y vamos con ese contenido Ahora Ahora, ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasa? Seguimos bien ¿Me siento acá? ¿Me siento ahí? ¿Donde ustedes gusten más? Bueno, acá que estoy más cerca ¿Qué? Contame, contame qué estás haciendo Me estoy poniendo mi Tazenfo Que es de cruzar motógrafo Que es de guerra de la Tazenfo ¿Cómo se dice? Tazenfo 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 se usa la ropa para la medicación Y para la práctica de Shaolin Estamos en el medio Se llama Pienfu ¿Pienfu? Que es lo que está abajo Que es lo que está abajo Que es prendido al medio Que es el nombre que se le dio a la ropa común de China Ok Lo que tengan los doscientos acá Se llama Pienfu Y esta es nuestra túnica de monje de la reina Shaolin Jorge, bienvenido a... Muchas gracias Bienvenido a nosotros Porque estamos... Contame dónde estamos Estamos en la sede del centro de cultura Shaolin, Paraguay En la ciudad de San Lorenzo Bueno, ¿y cómo llegaste? Llegué con intermedio del profesor Benson, Chaparro Toda la gentileza, la amabilidad de comprar y adquirir mis libros en el 2005-2006 Contando la historia, la de Chiquitito Que va a ser en Uruguay Con una ilusión y un sueño Después poder llegar a Argentina Y de Argentina después de muchos años de práctica Poder ir al templo Shaolin en China Y ser aceptado como un discípulo Un libro que no enseña nada de Kung Fu Pero sí cuenta mi vivencia de Chiquitito En el que miré la primera vez la película de Monrío Con el Centro Ramón O sea que esa fue tu inspiración máxima Claro, de los 10 años Y así él adquirió el libro Y después se contactó después de muchos años conmigo Y empezamos a charlar y charlar Hasta que en el 2011 Fue la primera vez que se llegué acá Ah, no, es tu primera vez No, es la segunda Esta segunda vez lo tiene al oficial Que es la fundación O sea la fundación oficial A nivel de Sudamérica En el Centro de Cultura Salud de Paraguay En el Centro de Alemania Yo leí en la página de internet Que sos como el Cristóbal Colón De Charlar Explícame un poco más de eso Sí Ese nombre Me lo pusieron mis colegas en el mundo Ok Ellos decían que China es lejos China está acá abajo Nosotros estamos acá En el pueblo de Mire Claro Para poder llegar a Yablín Había que dar toda la vuelta al mundo Porque me hicieron todo el mundo Pero además de eso Con la parte de conquista Porque Cuando yo llegué a Yablín Fui aceptado como discípulo Me dijeron Esto es lo que tiene que hacer Cuando se vaya Fundir la cultura de Yamil Y tratar de fundar Las mismas escuelas Y si puede Tiene algunos países cerca Puede fundar Las mismas escuelas Y me dejó muy en serio Y fundé 14 países Latino Centroamerica Y la ciudad de Carina Me están filmando ya Que lo tuvo Que está con una campera Haciendo ejercicio No, no No, no Perdón Todo este físico No es así nomás La otra vez me quedé dormido Saco el celofán El Duran Duran Me duermo Y fue así Todo un domingo De Ordinary World Para todo el edificio Creo que me odiaron Una y otra vez En repeat El menú Ordinary World Que es un temazo Sinceramente A mí me encantó Fue un lindo regreso Duran Duran Aquí El Duran Duran Ese día Ese día Yo vi Estaba con el helado O algo El estado En el que estaba Yo creo que no Nada Es la primera vez Que viene El grupo entero De un grupo así De entero Otra vez Bienvenidos a Mil Kilómetros del Mar La última vez Que estuvieron con nosotros Había sido Andrea Montanaro Que da la casualidad Que se reincorpora Este mes Al programa Sinceramente yo Que les conozco A todos De sus otros Varios proyectos Parecía Nos juntamos A Novo Va a haber un segundo disco ¿Verdad? El ritmo subtropical Es tanto corte Como disco Sí Llegamos el año Y el ritmo subtropical Es nuestro segundo disco Y el ritmo subtropical Es el primer corte Del cual hicimos El video Y estamos promocionando Con eso Este segundo disco Que Como decís No sabíamos si iba a existir o no Pero bueno Sí existe Esto está saliendo Sábado 31 Y el 7 El próximo sábado El 7 sale el disco físico A la venta Y el concierto de lanzamiento Va a ser el 21 Estamos a un par de semanas Entonces Dentro un poquito Estamos re a un par de semanas ¿Cuándo se dan cuenta Que el grupo O el proyecto O la energía No sé cómo llamarlo Les pide un segundo disco Bueno había muchas canciones De aparecer Empezaba Una aluvión De canciones Vicky tuvo ahí Para hacer una adición Sí Empezó a hablar en lengua Con la lengua Una buena cantidad Y nos parecía Ya que Podríamos Podríamos entrar a grabar Hasta que se puso una fecha Se grabó Y bueno Ya está Pero Fue como que fue surgiendo Nomás Como que nunca paró El proceso de composición Desde que Desde que se gestó la banda Bueno Bueno Vamos a parar Porque ya está Porque terminamos Y ahora vamos Ya grabamos este disco Y vamos a descansar Con decir que hay temas Que Lo venimos tocando Prácticamente Desde el primer disco Desde que salió El primer disco Y que lo grabamos Recién ahora Y que para nosotros Ya son temas Que lo tocamos muchísimo Son temas viejos parece Pero Nunca los habíamos grabado ¿Con cuál en particular? Menace a Troyes Se llama el tema Y No quedó en el primer disco La gente No nos alcanzó la plata Para el primer disco Es un título Que le llama la atención A cualquiera también Como para que vaya quedando Bienvenidos A otro capítulo De A mil kilómetros del mar Más cerca del mar Seguimos en Chile Un destino al que llegamos Gracias a Intertours Y la tarjeta de viajes Del Banco Itaú El destino que elijas En doce cuotas Sin interés Nos estamos dirigiendo Al valle del Cachapual Parece ser un día muy lindo Pero en realidad La noche anterior Mi nombre es Raúl Bea Soy conductor de A mil kilómetros del mar Y ayer sobreviví A un terremoto en Chile Estos son los testimonios Martín, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 6 de marzo 6 de marzo 6 de marzo ¿Qué aconteciones estamos adorando? Tuvimos un pequeño temblor Un movimiento Un movimiento telúrico Un movimiento telúrico 5.2 en Santiago 5.2 en la escala de Riste Eso es un terremoto Lo sabemos todos Lo que pasa es que Los chilenos están muy acostumbrados A temblar Cosa que no nos gusta a nosotros ¿Dónde está en el momento del terremoto? En mi pieza En mi habitación ¿Qué fue lo primero que te preocupó? Tener que ordenar mañana Si es que había un terremoto O algo así ¿Se dan cuenta Lo que es el hecho? Lo único que les preocupa Después de un terremoto Es el desorden No es que se van a morir Así de acostumbrados están A lo que también están acostumbrados Es al buen vino Y ahora vamos a visitar Las viñas De uno de los mejores Santa Carolina Nos muestra sus viñedos Y parte del proceso De hacer sus vinos Es la segunda vendimia Que la viña va a trabajar De estos viñedos Esto pertenecía a otra compañía Hace dos años atrás Y la viña lo compró Es una bodega Absolutamente tecnológica Aquí los enólogos Pueden hacer Y extraer Todo el potencial Habido y por haber En una uva Les comentaba que Esto que están viendo Ustedes aquí Es lo que nosotros Llamamos el viñedo De Totihue Así se llama Esta área Ok Es un viñedo Más una bodega Que Santa Carolina Comprueba Hace un par de años ¿Qué extensión tiene Julio? Mira Acá Me da la sensación Que son 70 hectáreas De viñedo Si no me equivoco Y en total El campo son Como 150 hectáreas Contando los cerros Que eventualmente Se podrían también Plantar con viñeos En un futuro Acá nosotros Tenemos Cabernet Fundamentalmente Lo que ustedes Están viendo acá Es Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Vamos a verlo más adelante Pero la hoja de Cabernet Sauvignon Es muy particular Todo el mundo Considera que este lugar Para Cabernet Es muy 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 bueno Para obtener calidad Los fenólogos chilenos Creen que este es El próximo valle del Maipo En Chile Que es lo más famoso En Chile Para obtener Cabernet En momentos Recorremos los viñedos Y visitamos La planta de producción Todo de la mano De la tarjeta de viajes Del Banco Itaú El destino que elijas En 12 cuotas Sin interés Quédense por acá En esta división De sacar los joysticks Vamos a mirar El horror único De un juego Que se llama Outlast En este juego Tenés la premisa De que sos un reportero Que va a un asilo Para investigar Posibles actividades Ilegales que pasan en él Armado de solamente Tu cámara Tenés que escaparte De los prisioneros Y criaturas paranormales Que habitan este lugar Que está lleno de terrores En todos los costados Bueno Estamos en el medio Del asilo Y la verdad Que no tengo idea Donde estoy parado Está todo oscuro Me asusta Una vez vomité jugando Y eso no es mentira Es la verdad Estos son los locos Del manicomio Mira acá está Tipo cara quemada Le extraña a alguien Que tiene miedo Y este está tranquilo Viendo la tele Y en la tele ¿Qué hay? Nada Bien por él Ah miércoles Voy a pasar a lo uno De estos Tranquilo No pasa nada Hay una manito En el inodoro Con una cara Estaba más de decir Que este juego No es para criaturas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Voy a salir Esto es para ustedes Chicos Eso fue mi brazo Lo que se cayó ahí Si querés vivir una experiencia De terror única Te recomiendo Aulas Que está disponible En PC Y Playstation 4 Yo soy René Romero Esto fue sacar los joysticks En a mil kilómetros del mar Tu nombre es Jorge Jorge Gabriel Pero vos tenés también un nombre en China Mi primer nombre cuando llegué a Shaolin en 1997 es Yen Long ¿Yen Long? ¿Yen Long? ¿Quién era un siglo? El jefe del templo de la teoría máxima Que es Fandant ¿Ajá? Es el Generable Abad del templo Shaolin ¿Qué es la teoría máxima? Y además es como El Papa Nervía El año pasado Me tomó como discípulo Que es un honor Enorme Soy uno de los seis en el mundo Que es el discípulo de la Abad del templo Shaolin Hasta ese momento Mi nombre era Long El hermano que cuidaba a la Luna Y en ese momento Me cambiaron el nombre Hice nuevos votos Y el nuevo nombre es Si y en Sian Sian Es un símbolo que es De buena fortuna De voluntad De benevolencia De comprensión Pero el contexto De un nombre espiritual En el turismo Significa Que puede llegar Más allá del cielo Para hacer el símbolo Shaolin Se necesita ser Sidero limpio de algo Tener un corazón muy grande Es decir Que aceptar Cómo son las personas Cómo sea No importa Siempre ver El mejor de cada uno Se mira todo por igual No importa el color de la piel Ni qué idioma También se necesita ser fiel A lo que es Las creencias El trabajo Y el conocimiento de Shaolin Es muy simple Los que pertenecemos a Shaolin O somos maestros de Shaolin O monjes del templo Shaolin Tenemos ciertas normas Que son simples Venera a Buda A través del rezo Es el Shaolin Nosotros practicamos Shaolin como una forma De veneración Dándole las gracias A él Para una buena vida Que él Hablaste de dos cosas El de maestro Y mujer ¿Existe alguna diferencia? O en escencia Solo no te importa Yo puedo ser maestro De pintura Shifu en pintura Shifu en comida Papa Shifu Doctor Shifu Depende De la disciplina O lo que hagas En mi caso Es Shifu Maestro de Kung Fu El año pasado Obtuvo un grado más Que es Maestro Del templo Shaolin Algo muy directo Reconocido a nivel mundial Este Va a través de ese El discípulo De la parte del templo Monje Es la parte Que tenemos Gusan El monje es del Gesan El monje religioso Me faltan dos pasos más Para llegar a Gesan Al religioso Claro Por ahora soy Gusan Y soy monje de la iglesia Me puedo casar Puedo comer carne Puedo hacer muchas cosas Y cuando llegas Al nivel de Si llegas Tienes que dejar Todas esas cosas Como la que El demonio Si, todo Uno tiene que ser Directamente vegetariano Célibre Tiene que orar Aprender En unas sagradas escrituras más También voy a seguir Diseñando con fútbol La crítica social Está igual de presente En el ritmo subtropical Que como en el primer trabajo Y en el primer disco Creo que está presente Muy presente En un tema Y en los otros Nada presente Pero está demasiado presente Entonces Y ahora Está metido Pero más Mirándonos a nosotros Nomás Sin apuntarle a nadie ¿Verdad? Sin hacer profecías Pensar un poquitito Nomás Desde Hacia adentro No es tan catártico No es tan catártico Tampoco 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 El primer disco era Más enamorado Más sutil Más grande Más viejo ¿Qué hiciste decir con tántrico? Mántrico Mántrico ¿Puede ser tantrico? ¿Puede ser tantrico? Hay un par de temas Que puedes poner Soundtrack Tántrico Por ejemplo ¿Por qué subtropical? Es como que Para nosotros Ya hoy como banda Este es nuestro Primer disco Con el que Queremos salir A mostrar esto afuera De hecho Ya laburar Para que eso suceda ¿Verdad? Porque tampoco va a suceder Si no hacemos Que eso suceda Y dentro de todo El disco Está muy Explícito De dónde venimos Y Una cuestión de jugar También con La música tropical Que también está Un poco presente Pero que nosotros Somos del subtropico Y medio Venimos de acá ¿Cómo fue el trabajo Con el Chávez? Se dio Por un contacto De los cachiporros Con los que Estamos empezando A laburar A eso voy En particular Porque vos me decís Fue noticia En algún momento Inclusive Los cachiporros Pasaron Con una entrevista Que teníamos Que tuvimos Con Chávez ¿Hasta cuánto Lo decían ustedes O hasta cuánto Simplemente toman La oportunidad? Es que si hacíamos Algo iba a ser así Si no No íbamos a hacer Se iba a acabar Nomás el grupo No podíamos volver A hacer Lo que nos pasó La primera vuelta Fue medio pedo Medio destino Medio suerte Llamarle todo lo que vos quieras Pero no iba a pasar dos veces Entonces había que hacer algo Totalmente distinto Y mejor Yo creo que Se dio también Desde los dos lados ¿Verdad? Chávez también Creo Por lo que también Fui leyendo En entrevistas Y cosas para saber Con quién Estamos laburando Hace rato Está mirando para acá Por algo Llegó a laburar Con los Cachis Los Cachis Son muy amigos nuestros Él se interesa Después también Y como que Se fue dando Realmente se creó Una buena onda Como te dije Se va creando Una movida Que ya trasciende Un poco Esa El río ¿Verdad? Hoy ha terminado Acá el Chávez Con los Cachiporros Y nosotros Máur está tocando Con Chirola Que también está Haciendo su disco Con el Chávez Entonces como que Era inevitable Ya trabajar Y además Es un tipo Que es súper pro En el proceso Estuvo bueno También Fluyó bastante Interesantemente Había una necesidad De subir un escalón Musicalmente Hablando De repente Uno Es un poco egoísta Cuando traes las cosas Y lo miras Desde un punto Y capaz Que hay otra persona Afuera Externa Que lo está viendo De acá Y te dice Pero Esto puede estar mejor De tal o cual manera Y sabíamos Que queríamos Tener una persona así Al fondo Está la bodega La bodega De Totihue Es una bodega Súper tecnológica Como yo les comentaba A tiempo atrás Ahí Tenemos todos los equipos Para extraer Todo el potencial De las uvas La calidad del vino Depende de la calidad De la uva En consecuencia Si tú tienes Una bodega Que es capaz De preservar Ese potencial La bodega Permite que se puedan Alcanzar buenas calidades Lo más importante Es la calidad De la uva Y es por eso Que nosotros Estamos escogiendo Siempre los mejores lugares Para la producción De la fruta De otra manera No se entendería El por qué Nosotros Tenemos los viñedos Instalados En estas pendientes Por ejemplo Que hacen tan difícil Todo el manejo Aquí es muy complicado Controlar maleza Cosechar Controlar placas Y enfermedades Porque naturalmente Esto tiene una pendiente Que dificulta Todas las labores Del campo Adicionalmente Se tienen buenas piernas Sin duda Adicionalmente Tener Tener el viñedo En estas condiciones Obliga A que el riego De las plantas Tenga que ser Tecnificado Porque la pendiente No permite Que los riesgos Sean gravitacionales Son riesgos Por goteos Tecnificados Aquí obviamente Lo que se busca Es calidad La producción Tampoco Va a ser Muy grande Pero Lo que nosotros Estamos intentando Conseguir acá Es obtener fruta De muy buena calidad Que después permita Alcanzar Vinos Superiores De alta gama Claro Porque veo que van Como que van variando Los tipos de De conducción Este postecito Así se llama Espaldera Lo que pasa es que La parra La parra En particular Es una enredadera Y uno Como toda enredadera Puede conducirla De la manera que Estime conveniente Es así como Hay sistemas de conducción Que en Argentina Llaman parrales O parrones Como se llaman Acá en Chile Hay otros que son Como unas B Que son las liras Hay distintos sistemas De conducción Nosotros Escogemos Aquí La La espaldera tradicional Vayamos a otro Vamos 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 No quiero echarle leña Al fuego Mejor Sería que no Sé Lo que nadie Quiere ver Aquí Tú lo ves Lo ves Ven 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 Tengo la enseñanza De mi madre y de mi abuela Y de alguna Y de alguna Me recuerda De mi antigua Que cualal No No ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién fue el más deseado por sus proyectos paralelos con respecto a esto? Yo decidí solo. Yo lo trocé solita, entonces para mí fue fácil. Karim salió luego de su otro grupo, nosotros también, pero Maurito fue con 800 grupos, así que... Sí, está muy bien distribuido eso y también está muy bien claro a la hora que tenemos que hacer cosas, ensayar y entonces... Pues es una sociedad como muy chica y todos conocemos los celos naturales hacia tu pareja y los celos profesionales. Inclusive los celos de hasta amistad. Entonces confluyen tantos grupos y tanta energía en el proyecto que por ahí... ¿Me puedes decir, no, Raúl, no pasó nada? Claro, claro. Sí, sí, listo. Hasta ahora, es que no, es que realmente, en cierta manera, como decía, es un chico, pero otra vez... Justo los que estamos y donde tocamos somos otra vez amigos, o sea, qué sé yo, por ejemplo, con respecto a Flow, por ejemplo, Bruno trabaja con Miki, por ejemplo, y aparte son amigos, son vecinos. Bueno, somos todos amigos, con Guille, toca con Mauri, aparte de que a todos nos une una amistad, algunos más amigos que otros, pero seguimos siendo amigos y conocidos. Tocamos otra vez juntos, trabajamos juntos y somos todos gente grande y en el fondo responsable y si uno nos falla con otro no pasa nada. Y yo creo que todos intentamos portarnos bien para todos lados como para que justamente no ocurra esa mala onda. En vivo arriba del escenario los dos usan anteojos o vos te seguís sacando, te seguís sacando, no para notas. No, para notas. No, para notas. ¿Cómo ven la lectura, chicos, para esta posibilidad de salir afuera? ¿Qué tan veraz es más allá de las ganas que uno tenga? Primero que nada, internet, ¿verdad? Es un canal muy protagonista para que suceda eso. Yo creo que es hacer fuerza y entrar al circuito. O sea, las herramientas están dadas, los materiales de buena calidad, discos, videos, a nivel musical, audiovisual. Hace tiempo que en Paraguay se están creando, se están trabajando. Entonces, es dar ese paso o apuntar a dónde, ¿verdad? Y conectarse y proponer propuestas interesantes. ¿Quedó música afuera para este trabajo? Sí. ¿Nuevamente? Sí. ¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco? 12 canciones. ¿Cuántas quedaron fuera? ¿O cuál fue esa número 13? ¿Habrán quedado unas 5 por ahí? Hay una que quedó afuera y está toda terminada. Sí. No está. Hay canciones. ¿Hay canciones? Sí. ¿Qué gusto desean tan saludables de la situación? En serio. En tu caso, ¿no querrías llegar a ser el mundo religioso o no estás casado? No. No, no, soy soltero. ¿Podrías llegar a ser todavía? Sí, puedo llegar. Inclusive, siempre... No, es fuerte de... No, siempre de chico quise ser cura o sacerdote. Inclusive, cuando tenía 10 años, 11, sí, 10 años o menos, fui moradillo en mucho tiempo. No tengo ningún apuro. El camino ya está abierto. Y la energía final, si puedo llegar, no puedo llegar. Genial. Tratamos de hacerlo simple. Dijiste que el chico usaba la ropa y la boca y todo. O sea, ¿qué? ¿El autólico seguiste haciendo la sociedad? No, no, no. Lo hizo el bodisco, hace muchos años ya. Lo hizo. Y la manera de dedicar el bodisco es enseñarle a un hijo, enseñándole a los instructores, a los profesores, a los padres, a los alumnos, que uno tiene que tener siempre y pensar y darle a lo mejor del otro. Entonces, más allá de que esto sea una disciplina de arte comercial, ¿tiene también como una especie de filosofía? Claro, la filosofía, exacto. La filosofía que ha llegado a más de 1500 años de antigüedad, que muchos maestros fueron perfeccionando la realidad. Y es importante también que China, igual que todo ya viene, abrir la puerta para que nosotros, los extranjeros, también podamos acceder a ese conocimiento y ampliarlo, cada uno, a su propio país, a quien quiera. Y dentro de la gente que está practicando aquí, que todavía obviamente no es monje o no alcanzó un grado importante dentro de la disciplina, ¿existe mucho sexismo entre los alumnos? O de la gente que te dice, bueno, no quiero saber nada de la filosofía, quiero pelear. Finalmente la persona que se acerca, se acerca porque quiere practicar arte al paciente. Hay otro grupo, sí, que se acerca porque sabe que le gusta el Kung Fu, que está la película de Shaolin, o saltos o patatas. Muchas personas también vienen por la filosofía que tienen, en busca de una calma y una paz interior. Eso es lo que quieren la mayoría de las personas. A través de nosotros vamos enseñando Shaolin Kung Fu y entregándole cada técnica, con una pequeña explicación de la aplicación de para qué sirve. También explicamos que tiene otro fundamento, vivir en paz y en calma. Cuanto más se aprenda, lo que tenemos que usar es nuestra filosofía, nuestra calma, nuestra bondad, para con nosotros, para mantener un entorno alegre y feliz. Y a nadie se le obliga a estudiar budismo, a nadie se le obliga a laparse la cabeza, practicar de manera exacta, que no puede moverse a la pedia. Lo que a uno va criticando es fácil y va teniendo su parte de comprensión. Si mañana a alguno le gusta el budismo, quiere estudiar idioma chino o quiere ser vegetarista, bien, siempre y cuando a la persona se sienta feliz haciendo eso, estamos bien. Bienvenidos a Reporte Deporte en a mil kilómetros del mar. Yo soy Mauricio Vera. Faltan tan solo 13 días para que arranque el Gran Mundial de Brasil 2014. Y bueno, hoy les traigo los candidatos a ganar dicho Mundial. Comenzamos con el dueño de casa, con Brasil. Es el máximo candidato, creo yo. Es pentacampeón del mundo. Tiene el plantel más jovial y también el más fiestero. Pero bueno, esto le importa poco a ellos. Tienen el apoyo de su público y por eso los considero uno de los candidatos más potables a ganar este Mundial. Mi segundo candidato es Argentina. Argentina tiene en sus filas al mejor jugador de los últimos tiempos, a Lionel Messi. Es bicampeona del mundo. Tiene también otros jugadores como Ángel Di María, Ezequiel Lavesi. Realmente se sueña con una gran final que tendría Brasil por un lado y Argentina por otro lado. Así que es mi segundo candidato de la selección argentina. Mi tercer candidato viene a ser el equipo de España, el último campeón mundial. Tienen sus filas a grandes jugadores pero que no vienen en un nivel óptimo. Así que siempre candidato de los gallegos con un buen técnico como Vicente del Bosque. No hay que darlos por muertos para nada. Y por último Alemania e Italia. Alemania tiene tres títulos, a Italia tiene cuatro. Siempre son candidatas aunque no lleguen de la mejor manera. En Alemania tenemos a Miroslav Klose que tiene 14 goles en toda la historia de los mundiales y quiere dejar de lado a Ronaldo quien es el máximo goleador actual del mundial. Si convierte dos goles ya pasa a ser el goleador histórico del mundial. Si una de estas elecciones no llega a salir campeona del mundo puede empezar a considerarme un Kichipoca en potencia. Así que nos reencontramos el próximo sábado en otra edición de Reporte Deporte en a mil kilómetros del mar. Santa Carolina está en una constante búsqueda de nuevas cepas y terroirs que sorprendan a los consumidores. En términos de innovación, la viña cada año está tratando de entregarle a los consumidores productos nuevos. Puede ser variedades antiguas pero en lugares o sectores entregan una característica única. Y en ese sentido hemos tenido la libertad de crear la línea Specialties que es una línea de producciones muy pequeña que hacemos solo con lugares, con variedades que nos permitan entregar un producto único. Gustavo, bienvenido a mil kilómetros del mar. Antes que nada estuve viéndote en un video de promoción donde contabas algunas particularidades de acá de Santa Carolina. Sabemos que estás en este momento que nos estás dando la nota estás así en pleno con el tiempo súper acotado. ¿Por qué? Estamos empezando ya fuerte la vendimia. Estamos en este año un año un poco especial porque es la transición entre los blancos y los tintos. Estamos en este minuto procesando Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir. Ya. Entonces están como los tres procesos en forma simultánea y este año como te decía es un poco distinto porque es un año muy seco para Chile y hay bajo rendimiento. Ok. Entonces las madurez están viniendo muy rápido. Están todos los procesos muy adelantados. ¿Qué sería una madurez acelerada o adelantada? Pues que nosotros generalmente empezamos a cosechar Sauvignon Blanc en yo diría el 10 de marzo y este año empezamos más o menos el 25 de febrero. Ok. O sea, para que te hagas una idea, dos semanas prácticamente. Dos semanas. Y eso realmente acelera y altera mucho. Sí, porque nosotros, en general las variedades van madurando de forma escalonada. Entonces empezamos con Sauvignon Blanc, después viene Chardonnay, al final de Chardonnay empieza Pinot Noir y este año lo que ha pasado es que como nosotros cosechamos en distintas regiones de Chile, se nos están trasladando las cosechas. Ok. Y hoy, ¿ahora qué vamos a hacer? La experiencia que vamos a tener ahora en el momento. Mirá, en este minuto estamos viendo la nave de crianza. Sí. Como ustedes ven son barricas de roble francés. Nosotros trabajamos con distintas tonelerías, que es la empresa que fabrica las barricas, que eso es dentro del vino un arte aparte. La forma de hacer las barricas, cómo las tuestan, el origen de la madera, en sí, otro arte. Entonces nosotros combinamos madera de distintos bosques, distintos tostados. Eso es parte también como un detesteo de sabor, ¿verdad? Sí, claro. Va cambiando. Va cambiando fuerte. ¿Cómo es esta transición que me decías de blancos a tintos? Estamos en todo este rush de vinos blancos. ¿Y cuándo arrancarías con los tintos? Bueno, ya empezamos con los Pinot Noir, que es lo que llaman el blanco de los tintos. Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ir a ver unas cubas que ya están empezando a fermentar. Ok. Y luego ya vendría el Merlot, pero nosotros creemos que el Merlot va a ser unas 10 días más. 10 días más. Sí, todavía nos falta la gran parte del Sauvignon Blanc, que viene de los climas más fríos, para nosotros Leida. Nos falta todo el Chardonnay de Casalanca. Y entre medio va a empezar a meterse el tinto. Disney sigue reviviendo personajes de sus más grandes clásicos, para darles una chispa actualizada para una nueva generación. Esta vez le toca a Maléfica. Considerada una de las más grandes villanas del cine, Maléfica tiene ahora su propia película, donde es interpretada por Angelina Jolie. Después de cuatro años de descansar de la actuación, Jolie regresa en un trabajo repleto de magia y fantasía, que contará la historia no conocida de cómo Maléfica terminó convirtiéndose en villana. El personaje apareció por primera vez en el clásico animado La Bella Durmiente, de 1959, que presentaba la historia de la bruja Maléfica que puso un hechizo mortal sobre una joven princesa. Maléfica llega gracias a Feel Magic y ya se encuentra en los cines del país. Para esta y otras informaciones, solo siguen los links en pantalla. Ahora continúan con más a mil kilómetros del mar. ¿Cuál es el motivo por el cual cerra con la canción? O te asenta como discípulo de Jolie, tenés que dejar todo lo común y lo mundano afuera. Ok. Entonces, una de las más grandes de hacer es la panza. Por eso nosotros cuando saludamos, podemos dar una mano en la punta del pecho agradeciendo, pero también bajamos nuestra parte, la parte más alta, superior de nuestra cabeza. Le estamos dando las gracias a la otra persona, o venerando a Buda o a quien sea, cuando hay una generación mayor, mostramos nuestra humildad a través de este gesto. Muy simple, así. El monje Jolie o maestro Jolie, ¿tiene alguien bien? Cuando era chiquito, sí. Nos asustaban con la mano negra, eso. Cuando era chiquitita. ¿La mano negra? Sí, era como un susto, así, para que tomara la leche y fuera a dormir. Decían que viene la mano negra. ¿La mano negra? Sí, porque estaban los puros y decían que viene la mano negra, una cosa así, cuando era chiquitita, sí. Cuando... Claro, sí, son cosas... Es como el hombre lo mozaba. Exactamente, también. Si te portás mal, vas al hombre de la bolsa y te llevas al hombre de la bolsa. Ok, pero como monje Jolie... Nunca pienso en eso. Muchas personas dicen, ¿sabe lo que es el odio? Sí, el rencor. Sí. Lo sé por qué, por la palabra, pero nunca lo sentí, nunca lo experimenté, por suerte, ¿no? Porque en mi casa también, la educación que me dieron, era muy similar a esto. Me educaban a mí, como diciendo, hasta acá llega tu derecho, hasta acá está el derecho del otro. Si vos tenés este pan y este vaso de leche, y el de al lado no tiene nadie, el vecino no tiene, que lo comparta. Entonces, ese también es el pensamiento budista, generar y ayudar a alguien más, que eso hace que hacer el espíritu, y es lo mejor que uno pueda hacer. Bueno, te agradezco muchísimo, porque... Por favor. ¿Recordamos tu nombre en chino otra vez? Sí, y en Xi'an. Sí, y en Xi'an. ¿Dijo bien? Sí, casi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias. Te enseñamos a despedir con propiedad. ¿Cómo? Sí, se juntan las palmas, se juntamos las palmas, las ponemos a la altura del pecho. ¿Del pecho o qué? Sí, saludamos. Y agachamos la cabeza ahí. ¿Y de dónde hay que mirar? Solo abajo. O al frente. Y cuando nos agachamos decimos... ¡Vomitos! ¡Vomitos! Cuando uno le quiere dar la referencia, agradecer, de fortuna, está muy contento por la presencia de alguien, y lo dice así. ¡Vomitos! Jorge, muchísimas gracias. ¡Vomitos! No se riste bien, pero te fue Jorge el maestro. Ya vienes a las kilómetros de mar. ¡Tarán! Sí, estamos a 20 días del show presentación. ¿Dónde voy a poder conseguir el disco la semana que viene? ¿Y qué tengo que hacer para asistir a este show? ¿Dónde va a ser? Etcétera, etcétera. Bueno, el disco físico va a salir a la venta a partir del 7 de junio. La idea es estar ya en la mayor cantidad de disquería posible ese día. Estamos planeando hacer algo, no muy grande ni muy pensado, pero sobre lo cual vamos a poder planear que tiramos las redes sociales. Y después el lanzamiento es el 21 de junio, concierto que va a hacer la cachamba. Se van a comprar las entradas a través de Red UTS. Y va a haber un combo de entrada más disco, que va a salir 50.000 Rineas. O si querés hacerlo a la entrada, y vos te vas a ir a Red UTS, vas a comprar la entrada, y con tu entrada vas a canjear por un disco en el concierto 21. Otro punto, parte del show, está también la proyección del segundo mic, cortometraje de Lluia Irre, que está musicalizado con canciones del disco nuevo. Lluia está haciendo, ¿Ya hizo un corto para el primero o no? Este es un corto del nuevo. Sí, era parte de otro proyecto, Carabocca Exquisito, que era un trabajo en conjunto de 6 directores. Y él tomó su capítulo, y... Ya hablo. Desiste de ese proyecto, y nos propone a nosotros musicalizarlo. Claro. Que quedó genial. Qué impresionante. Qué duración tiene el chico. Tiene 25 minutos. Claro, musicalizar, ¿Cuánto? No, es como que agarró temas específicos, él escuchó todo el disco, agarró unos cuantos, y calzaron súper, y eso es lo más loco, porque sin planear calzaron bien los temas, todo quedó bueno. Genial. Y es una cosa muy loca en mi cuerpo. Muy bien. Sorprenden, sorprenden. Nosotros vivimos así, ah, miren. Lo que va a sorprender va a ser la música, o al menos eso es lo que esperamos en este nuevo I Love Music con Villa Gran Bolaños. Por favor. Uno, dos, tres, y... Ya no hay vuelta atrás No hay oportunidad de decirle más nada. Ya no hay vuelta atrás, cuando alguien se va. No hay oportunidad de decirle más nada. No se puede estar, no se puede abrazar. Y no es lo mismo verte solo en sueños. no hay vuelta atrás. El último bloque de esta mágica experiencia vinera en Chile. Fíjense. Este año sacan alguna, para que te des una idea, este programa está saliendo en Paraguay en el mes de mayo. Este año sacan una nueva, alguna nueva etiqueta, una nueva botella. Mira, tenemos una línea que se llama Specialties, que son vinos de especialidades que tratan de buscar un poco de orígenes únicos. Probablemente en esa fecha vamos a tener envasado algún vino que nosotros llamamos de montaña. O sea, de un viñeo que está bastante antiguo y que está ya en el pie de monte de los Andes. Y que por el origen ya tiene un carácter y una estructura muy distinta. Tintos que tomamos. Ese es Tinto. En mayo vamos a estar a punto ya de lanzar el Soñón Blanco 2014. Reserva. Porque sale en junio más o menos. O sea, vamos a estar a puertas de lanzarse. Gustavo, seguimos con vos del recorrido. Esto es lo que se conoce como un Everybody Brindis. Que te acercas, te haces el simpático. No te haces, sino que captas el espíritu de toda la situación. Se hace así. Escuchen, fíjense bien. Quiero proponer un brindis, entonces, por toda esta jornada. En serio, fundamental. Gracias, Alejandro. Increíble. Julio. Pilar. Martín. Cuando hagas un brindis siempre trata de acordarte bien el nombre de todos y no, no digas nada. Caterina. Sí. Y del equipo que me acompañó. Gracias, en serio. Increíble la experiencia. ¿Cuál era tu nombre? Qué bueno que le haya gustado. ¿Cuál era tu nombre? Susana. Susana. Una genia. Comimos canapé, choripán. Increíble. Increíble. Salud. Gracias a todos. Salud. Salud. Y así culminamos nuestro paso por Chile. Gracias a los amigos de Santa Carolina por el buen trato y la atención. También, por supuesto, a las personas que nos han acercado hasta acá, a los chicos de London Inn, por toda la experiencia que hemos tenido en Capel. Nos llevamos unos recuerdos realmente buenísimos. El próximo fin de semana es una gran sorpresa que viene de la mano de Ranch Rover. Y, por supuesto, de las personas que nos ayudan a viajar. InterTours y la tarjeta de viajes del Banco Itaú. El destino que elijas en 12 cuotas sin interés, a mil kilómetros del mar, para turistear a lo grande. Y así terminó un capítulo más del programa. Muchísimas gracias a nuestras marcas por estar siempre acompañándonos. Muchísimas gracias a ustedes por ver siempre el programa. Y nos volvemos a reencontrar el sábado que viene con más a mil kilómetros del mar. Sí, voy a seguir estando. Para rato, ¿eh? Acuérdense. ¡Chau!